Señores, oigan esto, una mujer llamada Claude Jennings White ha intentado en varias ocasiones realizarse una intervención quirúrgica en su columna vertebral, no porque ella tenga un problema, una deficiencia, no señores, sino porque ella quiere quedar impedida para caminar. Es por esto que Paloma Colombo, nuestra productora, tituló esta noticia como la mujer loca. Desde que era una niña, esta estadounidense de 58 años ha tenido la obsesión de hacer su vida en una silla de ruedas, pero por el costo de esta operación que asciende a más de 16 mil dólares, ella no ha podido cumplir su deseo, pero bueno, peor aún, ya que ella, como ella no ha podido, ella no se siente limitada a hacer sus sueños realidad y ella anda y vive en una silla de ruedas como si realmente lo necesitara a tal punto que ella está necesitando bastón para caminar y está un poquito tuyida porque claro, las piernas no se ejercitan y el cuerpo pues se acostumbra a esa forma. No se sabe qué hay en su psiquis, no se sabe qué hay en su mente, pero yo creo que ella debiera invertir un poquito de dinero mejor en una buena terapia psiquiátrica.